hola qué tal vacudas y vacudos bienvenidos al directo el día de hoy si hoy no mañana no ha pasado mañana hoy así es amigos este vamos a compartir algo hoy quiero compartir algo con ustedes y es esto a ver a ver a ver a ver ahí está estaba esperando ese sonido hermoso entonces ya lo dejamos aquí al lado hola hola qué tal el y saludos un gusto verte por acá el y saluditos saluditos aquí unos pocos días que no veíamos a nuestra queridísima el y primera jiji eso es todo el es todo esa es la actitud es la actitud puntualita puntualita nuestra querida el y que yo creo que yo me imagino que hace ser así igual de puntual para la escuela porque yo sé que tú eres una niña muy responsable yo sé que sí yo sé que sí lo veo en tus ojos ojos de estudiante bueno vamos poniendo la pantalla aquí primero la mía ya estoy viendo el juego de este lado también si se está viendo bien también ahora voy a cambiar de escena así ándale así así merengues hola hola qué tal salida saludos a los aida si mis estudios primero claro que sí claro que sí mi querida el y igual yo y bueno yo con la chamba no con los estudios pero primero lo que deja luego lo que apendeja así es así es mi querida el y saludos vaca saludos juan bienvenido al directo bienvenido mi buen juan bienvenido bueno a ver en algún momento del directo voy a ir a la cripta no sé a qué hora pero en algún momento lo voy a hacer entonces primero voy al modo libre y después vemos qué pedo ya chico gracias por tu like saludos ya chico saluditos a ver voy a empezar con una pelea al azar para calentar los dedos aida gracias por tu like muchas gracias a ver pero bueno vaca sólo pasaba saludar así que suerte suerte en tu directo hoy a lo mejor el viernes esté más tiempo claro que sí mi querida él y cuando gustes cuando guste es un gusto verte por acá sigue le echando ganitas claro que sí hola vaca hola qué tal ya chico saludos saludo gracias por tu like y gracias por su laica juan no sé si le dije creo que sí creo que sí no ahí está bueno me salió la mujer araña güey y vamos a ponerla en su otro skin que se ve más arañosa todavía se ve así todavía bien raro y aquí vamos a ponerle al azar también mi linda se pone su traje alternativo más oscurito ahora le a ver qué pedo y escenario aleatorio también todo al azar todo hacia el ovaril como caiga y vamos viendo qué onda a lo bueno que más sabes sobre tu futuro que es para protegerlo debo matarte ok sólo ellas se entendieron qué amenazas se hicieron y ya se le salió su bendición no se había escuchado a bendis aquí la mujer araña qué pasó cabroncito buenas noches cómo estás desde mi querido córdoba veracruz saludos saludos a mi tío hasta córdoba claro que sí claro que sí y un abrazote que va de viaje hasta allá claro que sí claro que sí tío hola vaca cómo andamos y sobrevivió spider man la verdad no estuvieron los números como para que regrese mi buen angelito pero puede ser que lo traiga nomás de cuates el viernes la oportunidad de la oportunidad de la oportunidad hermano a ver es casi casi nomás por gusto porque neta el juego me gustó un chingo casi casi es más por eso que por otra cosa hermano ándale oh fuck último 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 golpe si me apendejaba tantito me ganaba ok che doble el juego por un momento porque no ahora ah no mames si te gusta que sígueme bro ya ves cómo es la banda de caprichosa dice angelito me ayudó de estar con hacer un equilibrio entre lo que me gusta y lo que me gusta la banda tiene que ser un equilibrio así bonito vamos a traerlo el viernes hermano de cuates y que sea lo que dios quiera un directo más de spidey y los que pedo de todas maneras la próxima semana se estrena copia entonces eso va a estar chido no mames vaca qué onda clave saludos clave saludos hermano saludos bienvenido al directo no mames me va a ganar wey a menos que le de la vuelta ahorita ya tiene el fatal blow a ella wey a ver si no me da la vuelta si me lo hace mame como estamos hermanos saludos desde venezuela más saludos mi buen clave saludos hasta venezuela ándale con fatality y todo el pedo ah bueno se apiadeó me hizo un frente me frenzó unión bueno algo bonito para variar a ver vamos a seleccionar otro luchador pues a ver así al azar me gustó al azar está está chido me sorprenda shanks un o el uno que casi no sale vamos a ponerle una skin diferente esta si quieren un personaje en especial me dicen eh qué se dice dice ángel que esto dime hermano qué se dice en estos casos eh saludos hermanos saludos bienvenido bienvenida al directo traigo mis pelos medios medios necios además de palabras hay hay emojis los emojis y los stickers dicen más que mil palabras hermano bueno vamos a ver selección aleatoria y vamos a ponerle traje de gatúmela y contra quién andas jugando o es como de costumbre tú versus el bot nivel dios es versus el bot pero si ustedes quieren puedo jugar en línea eh le puedo hacer el intento a ver qué tal me va a ver qué opinan me voy a jugar en línea hola quiero con ay cuánto qué sinceridad a flor de piel saludos mis gisos gracias por tu like saludos al buen gisos a ver le estaba diciendo a la vana que si quieren ahorita voy al modo en línea o voy a la cripta a gastarme el varo o ustedes me dicen eh vaca si el frente es redondo por qué el agua no se cae por debajo ah qué buena pregunta qué buena pregunta a lo mejor si se está cayendo hermano por monterrey saludos qué onda jayner saludos saludos mi buen jayner cleiber gracias por tu like saludos si pudieras matar si pudieras matar a mi chayner ese cliber ah dale ese güey su superpudero es transformarse en el personaje que él quiera para quien no sepa si dale en línea y a llorar a los niños ratas órale vamos a intentarlo a ver si no me hacen chillar ellos es amigo como es costumbre vaca échale al bitcoin dice ángel si por monterrey dice jesus peter gracias por tu like saludos peter venga toma hoy chilla el vaca dice jayner vamos a ver vamos a ver a ver qué tal empieza la chilladera ahí en línea gracias por compartir con los cuatitos de provincia cuate hola y bien tarde vaca no te preocupes hermano no te preocupes gracias ángel por tu compartida gracias no el internet qué pasó hermano el mío o el tuyo vaca con un directo de counter strike online nunca lo he jugado en mi vida hermano y siempre me lo han recomendado mucho se ve bueno eh es como como más simple y más directo el counter no por lo que veo muy competitivo ah no mames ándale ay ya le saqué el arma no mames soy una gatita hermosa y sexy wey y se me quitó el el efecto de las drogas para cuando el spider man regresa el viernes de puro milagro hermano es más tal vez no debería regresar pero neta nomás porque me encantó el juego vaca no me seguiste en instagram dice que ay perdón hermano es que mi memoria de chorlito no me ayuda órale ahí está le cita saludos saludos sale saludos un gusto ver por acá el amor de mi vida me extrañaste mi amor si mi cielo le está chupando el colágeno dice ángel aquí un colágeno que se va a aventar ah no es al revés no iba a aplicarlo con alejandra pero ahí no aplica que wey bueno vamos a ver condenado entre los condenados distancia media atrás adelante abajo abajo cuadrado atrás adelante abajo abajo cuadrado ahí está casi la cago ah ya me acordé este ya me acordé el de vaciar la piñata para los cuates no hombre pues la dejó toda seca que barbaridad bueno a ver vamos a ver si de veras me rifo en línea o voy a andar ahí chillando a ver vamos a ver guarda de kingdom fighters 2002 algún día puede que regrese hermano si lo he traído una vez rico dice guisos me presento soy el colágeno de vaca ándale es conmigo al revés liposucción dice ángel ándale es el de liposucción ese fatality a ver vamos a ver pelear en línea rico patas dice ángel que ya que ya antojaron wey a ver vaca si los vampiros se queman con el sol porque no se queman de noche ya que la luz de la luna es el reflejo del sol como se llama el juego chinga en mortal kombat hermano se va a rejuvenecer dice yajiko ay ojalá hermano estaría chido farid que onda que onda crack gracias por tu like saludos saluditos al crack que onda que onda hermano juega con noob o scorpion órale vamos a darle con scorpion versus a ver así solo vienen a antojar dice yajiko si wey oye uno lo termino bien filoso ya después del directo todo antojado wey el vaca va a aparecer de 20 está chido wey ya para que me vea más parejito ahí con con alejandrita que cosa juega con cabal órale bro que paso con la cuenta que queres hermano que queres adivina que paso con mi memoria de chorlito 51% de probabilidad de victoria y el otro wey tiene 49 según esto va a estar super parejo supuestamente a ver si es cierto se te olvidó si ya ya me conoces wey ya me conoces eh si a ver me pidió la banda scorpion ese wey también escogió scorpion vamos scorpion contra scorpion nuestra relación es cuarenta y veinte ándale así así sí 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 aunque no tenga cuarenta yo sé que no soy tan grande pero sí está así está así casi 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 no se siente tan fe parejo tres doritos después fatality y dice angelito sí si puedo le hago el patate y el fatality lo voy a tener aquí en la mano aquí lo tengo en la mano a ver si me sale ahorita cincuenta tiene dice ya hijo no qué pasó brudel qué pasó madre madres qué madrid se me está acomodando güey lo bueno que iba a estar parejo güey pelea inválido si güey creo que sí tristísimo pero sí chido tengo mi fatal blow guardado amplificar el agarre no me salió no me dejó el güey oh fuck perdónme no mames se me salió el fat no el fatal no mames adiós adiós vaca agárrame esta vaca bueno está bien ese va a ser mi premio de consolación me ganó güey fuck sí valió y me hizo fatality y todo el pedo Iván qué tal Iván gracias por tu like y a ver si quiere revanch vamos a ver si quiere revanch según yo sí le puedo ganar a ver vamos a ver a ver Alejandra no me digas eso hermano no me digas eso es el amor de mi vida güey qué tal si me caso con ella y me sale con la sorpresita güey no me digas eso por qué no juegas mortal kombat 9 dice peter lo tengo que conseguir hermano pensé que te haría friendship dice angelito no güey ni se apiadó de mí ni nada round 1 fight me quitó el fatal blow güey a la verga me ganó güey chinga round 2 fight me lleva el chupas me hizo el fatal blow güey solo un milagro puede salvar este pedo no mames lo volví a cagar güey madres le gané de puro milagro va que necesito un besito tuyo claro que sí ahí está a ver si con eso me inspiro para ganar a ver si eso sirve de inspiración alecita es que mortal kombat 11 dice farid dice es una chimonera hermano what the fuck scorpion versus scorpion rojo es correcto ahí está smoke en donde quedó lo veo andale 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 oh fuck 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 andale a ver distancia media ching no me salió me lleva la que pasó brian que pasó hoy si le gané les dije sabía que le podía ganar y no lo hice el fatal blow no porque me lo quisiera ahorrar la verdad es que no pude pero ahorrándome el fatal blow no estuvo tan mal no estuvo tan mal brian gracias por tu like revancha vamos a otro oponente ahí está smoke en este juego sí anota bien el fatality dice angelito si lo tengo aquí anotado nada más que al chile me puse nervioso sí soy muy bien sincero edgar qué tal edgar gracias por tu like saludos a ver ahí me acaban de encontrar otro vamos a aceptarlo juega con smoke dice peter órale lo voy a intentar no sé jugar con smoke pero lo voy a intentar ahorita la pelea pasada la gané pero la verdad mi main es scorpion de hecho mira mi perfil es ahí de scorpion tremendo dice fari vaca se dejó caer bien feo la lluvia aquí conmigo dame tu bendy dice angelito que dios te bendiga hermano y que no te caiga una bendición en forma de rayo porque no es lo que queremos ahorita a ver dicen que con smoke vamos a ver bueno es noob perdón no es smoke te mentí hermano es noob es lo más parecido ese es el que querías mira tiene una esquina y alternativo a ver si no me madrea porque no sé jugar con este wey juega con baraka para la otra dice angelito órale si te sale si te sale el fatality si no me avisas para hacértelo a ti dice edgar ah chinga que barbaridad si dice peter órale está chido aquí anotado solamente tengo de scorpion de luke de cavall de subzero y de johnny cage de nosotros si tendría que buscar en el momento os invito a hablar sobre nuestro señor para que dice hay que uy no hasta que me sale el de levantarme con triángulo vaya que hice a ver ahí la llevamos ahí la llevamos no seas romano ándale 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 se mamó le puso un piercing casi se lo puso así como como si lo hubiera pescado ándale ese sí no tengo el finishing pero le voy a hacer un así ahí la llevo me estoy defendiendo me estoy defendiendo por ahí me decían que con quien con baraca que grito tan macho dice el peter a ver vamos al siguiente oponente sí a ver baraca por ahí decían no a ver a ver encuéntrame uno o dos o los que caigan peter dice sí este güey es de nivel más alto que yo a ver qué tal me va igual este sí me anda parche siendo mi madre y tampoco se juega con baraca la edad importa dice Ale yo digo que no lo importante es estar depilados sí en en el corazón de la acción ahí en lo sabroso eso es lo más importante ya lo demás se acomoda solito tú no te preocupes tú no te preocupes este nivel también este güey es nivel más alto que yo y abajo salía que tiene más probabilidad de ganarme entonces pero bueno le voy a jugar alberguita con baraca a ver vamos a ponerle versión reptile y va con la frost ese güey ah qué buen skin se carga lo chido de jugar en línea es que ves otros skins también lo chido para ver otros skins ese niño un vacudo ser es el modo torres ah chinga alondra y jime qué barbaridad se fusionaron qué pedo o siempre han sido la misma persona toda la vida y yo me acabo de enterar qué barbaridad bienvenida personita al vacudo ya eres una vacuda hola mi amor qué onda y cuál de las dos es o qué pedo me va a estallar el cerebro madre no qué madriza me banearon mi cuenta anterior dice alondra otra qué barbaridad qué barbaridad estás con todo estás con todo pero para perder las cuentas y ahora por qué soy alondra obvio ¿a poco te llamas jime igual que jime o nada más es para cotorrear fue en honor a nuestra jime o nada más de cuates entonces yo me paso a retirar va que ya no me quiere no por qué Ale no qué pasó Alejandrita si tú y yo ya estamos a un paso de la boda ¿de qué hablas mi madre? mi apellido es jiménez ahora lo entiendo todo no bueno qué barbaridad con esas baneadas confunden mi cabecita con todo y grande tiene el fatal blow esta mona muévete ándale y todo por decir la palabra fuck you en serio te te banea te ah eres tú perdón pensé que era Alejandra no leí el nombre me espanté me banearon a mi otra novia eh sí es que tú también hija le andas jugando alberguitas quieres que te acabe odiando el tío face o qué pedo es una guerra contra él o qué qué te hizo no me dejó no me dejó ni respirar y me tuvo me tuvo piedad güey ahora sí ya me la rajó a mí me la peli no güey para qué le digo güey para qué le digo si creo que es su frase favorita casi casi entonces sí te vas a casar conmigo si vienes a México sí así en cuanto llegues en cuanto pongas un piecito en México mocos boda así qué vergis así güey no mames no no mames otro oponente bueno queda mencionar que con Baraka no sé jugar miren con los que sé jugar para que vean que no es pretexto con Luke Kane en ese orden Luke Kane Scorpion Caval Sub-Zero y Johnny Cage es más yo pondría Caval al último creo que sé jugar mejor con Johnny después con Sub-Zero y hasta el último Caval esos son mis 5 main noob dice Alondra quieres con noob órale nada más que con noob soy bien noob no importa pero yo le doy yo le doy al que ustedes me digan estamos jugando en línea por cierto es como jugar en difícil más o menos dale con Johnny Cage dice Angelito noob en difícil estamos jugando en línea es como jugar en difícil no te preocupes a ver va con noob mira tengo 51% de probabilidad de ganar esta y el 49 o sea muy parejo según el videojuego juega con Raiden dice Peter Raiden órale va a ver al otro pidió noob luego pidieron Johnny y luego Raiden a ver si me acuerdo volví estaba cerrando mi directo dice Jane estamos haciendo directo órale a ver venga con noob va con noob versión Batman que ríe Johnny Cage para la otra hola angelito me parece bien a ver a ver a ver como me va con nube más o menos me fue hace rato Batman que ríe está aquí a ver en un momento lo vas a ver hermano le voy a echar ganas le voy a echar ganas esperemos que se lo cargue al payaso a él porque el payaso soy yo bueno el Batman que ríe de que se ríe Batman le contó un chiste a Alexa que onda sensei Hiram gracias por tu like saludos 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 a sensei que es fan de Mortal Kombat también no es perdida si una ganada va al marcador dice angelito no que gola que emoción dice o sea gracias sensei por ese gran like muchas gracias perdón que no le puedo poner pausa para agradecer el like esto estoy jugando en línea no mames me la hizo güey Brian que tal gracias por tu like no güey se recuperó este infeliz ándale casi güey contra quien estás jugando al azar hermano en línea contra oponentes del mundo ve tu saber de quien vamos como este es el cuarto oponente ahorita creo van a que ríe uff que lección de lo mejor que he visto pa que veas hermano a ver si ríe a Londra a la verga cambie 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 ándale 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 Tú eres noob o cabal soy noob, hermano Gané ¿Quién es cabal 2.0? Ese es el güey con el que jugamos en línea O sea, llevo creo Tres ganadas y una perdida ¿No chat? Me parece que sí Ay, se ríe Alondra A ver, me pidieron Johnny Cage, ¿no? Épico, dice Alondra Ahí está, ahí está, para complacer a Alondrita Que su favorito es noob Noob, es un skin Es un skin de noob, es correcto Vas 2-2, voy 2-2, ah bueno, órale Mira, ya me encontraron oponente Aquí dice, tengo que Tengo el 54% de probabilidad de ganar Pero ese güey es nivel más alto que yo Entonces, no sé, estás dudoso, eh Raiden, dice Peter, órale, va Raiden después de Johnny Gáname los huevos, dice Alondra No es Batman transformado Ah, bueno, igual está Eh, cool Sí, es el Batman que ríe Solo sé que se llama así, ¿no? Batman que ríe Por cierto, ese Batman que ríe Lo... ¿Qué mamadas, güey? Ah Pensé que no me había dejado escoger Dije, en la que pase de ver A ver, Johnny versión mimo O noventero O payaso O lobo Versión Lobo No mames, dice Farid El Batman que hace ya Jiji Jija Dice Alondra Batman que ríe Es cuando Batman por fin mata al Joker Dice, pues es este, ¿no? Porque me acuerdo que también lo compré En Fortnite Reviéntatelo con Shang Tsung En la siguiente Órale A ver Los votos de la siguiente son Shang Tsung Y... ¿Y quién? Jiji Jija 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 No mames A la verga Y yo quería morir Y liberar un gas de su cuerpo Y que transforma a Batman Que ríe Ah, chinga Eso sí no me lo sabía, la verdad Jija No seas mamón No seas mamón El de Clash Royale Emotiza, dice Ah, no mames Las espantaviejas Michael Jackson Ese mero ¿Cómo sabes? Saludos a Polio, hermano Saluditos, carnal Perdón que no te salude Como mereces Ando jugando en línea, güey No le puedo poner pausa Me aprovecho que me están partiendo ahí Te saludo Saludos, carnal Oye, por cierto, güey Ayer probé el Hellblade En realidad virtual Qué, 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 qué cosa, eh Está impresionante esa madre De hecho me dio miedo, güey Yo creo que Por ahí de medio juego Que se empieza a poner más cabrón Yo creo que me cago, güey Al inicio Al inicio Batman Que risa va bien Pero ya luego se la mamaron Cometerme Tienen los power-ups Sacado del culo Dice Alondas Ayer no me la sabía tampoco Jader, gracias por tu like Oculus, cat Sí, güey Sí Está mamoncito Oye, no, güey Se me está lagueando, güey Unas viejas usan a Shao Kahn Es el equivalente a Rugal Dice Angelito Ah, chingando, ¿sabías? No mames Me va a ganar, güey Me va a ganar Me va a ganar Me ganó a la verga, güey Él le hizo una obra maestra Está arriba ¿Lo subiste para darme una vuelta? No, no No lo he subido, hermano Le di una probadita La verdad Te soy sincero Noté que a mi computadora Le costaba Trabajo, eh O sea Pero aún así O sea, le vi Le vi mucho potencial Está muy cabrón Muy, muy, muy cabrón Dicen que su carita Es pierde dinero Por cada Oculus que se vende Pero es parte de la inversión Para el metaverso del futuro Dice Jainer Güey, que me la rajó horrible Este güey Vamos con otro oponente Les dije Se me hacía raro Que Que según yo Teníamos mejor probabilidad Pero Este güey era a nivel Más alto que yo Raiden Órale A ver, vamos con Raiden Online Casual Versus Shang Tsung Órale Después de Raiden Va a Shang Tsung Va a cada quien O nepe Dice Dice a Londa Después Lukey Órale Va que va Nivel 32 Este güey Supuestamente Yo tengo 52% De Probabilidad de ganar A ver si es cierto Según Según esto Puede que me vaya mejor Con ese güey Aunque No sé jugar Con Raiden Pequeño detalle Raiden no ve enter Vamos Noob Dice a Londa Que otra vez Noob Si, si, si Justo cuando perdió Que casualidad Dice Jainer Noob Dice a Londa Otra vez Alucdra Ah chinga Ah chinga Alcogdra Ah ya le entendí Güey Pelondra Jefferson 52 Quiere ver Una pose De las fuerzas Especiales Ginyu Una fuerza De las especiales Una pose De las fuerzas Especiales Ginyu Te la hago Al final de la pelea Te la hago Al final de la pelea La iba a hacer ahorita Pero Se me olvida Que estoy jugando En línea Y no le puedo poner Pausa Mi querido Jeff Pero para que veas Que te cumplí Te regalé Ahí tu cofrecito Para que veas Que si me acordé Te agradezco Por salvar Acaba esta pelea Gane o pierda Voy a celebrar Haciendo una pose De las fuerzas De las fuerzas Especiales Ginyu Ok Ya escogí Cuál No Vivo a la novata Creo que te está Tratando de decir Algo Dice Ságate La gaber En vivo Dice Alondra En el directo Pasado Me la saqué Para los que estuvieron Allí Hasta el final Kais Kais No sé ni hacer El va y men De este No mames Pusen las poses De Ginyu Genial Ah Para que vean Para que vean Que veas Que no Para que me digas Vaca me dio el avión Hola bro ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Anthony Saludos Saludos hermanos ¿Todo bien por aquí? ¿Todo bien? ¿Para qué sacarte? La gente está partiendo En vivo ¿Eh? Chingue su madre Casi ¿Y cómo quedó Spider-Man? No En teoría No da para que regrese Pero lo voy a regresar Casi casi de 4 Nada más Porque el juego Me encantó No Spider-Man Dice Alondra ¿Cuál será? ¿El Capitán Invio? Sí Voy a hacer la del Capitán Invio Bro Remátame rápido Dime qué pasó Con Spidey Si regresa Para el viernes hermano Te soy sincero No debería de regresar Spider-Man Pero lo voy a traer Un directo más Nada más De 4 Porque el juego Me encantó Tremendo El Mortal Kombat Dice Farid Y vi unos videos Y no ves A través de suena Estás tipo Atrás de ella ¿No? Sí Esa tercera persona Yo también Por eso no me llamaba La atención Decía Es que está raro Tendría que estar En primera persona Pero tú Tú eres como si Tú fueras Una de las voces Que escucha Ella Tú actúas Así como De esa parte Y se siente Más bien Como si fueras Caminando Ahí Atrasito De ella Así se siente Como si la fueras Acompañando Y de repente La morra Cuando voltea Hacia la cámara Las ves aquí Hablándote en la jeta Si Spiderman Regresa Volve Diablo Inmorte A Londra No tiene más Oportunidad De Spiderman Ahí sigue Diablo Así le fue mal Para que veas Y luego estira La mano así Y Hiciste la pinche Mano Acá ¿Qué cool sería Que hagas directo De Resident Evil 4 Y que un amigo Te apoye Y leye en los comentarios Puede ser Puede ser Alguna vez Lo malo es que Ese es el detalle Tendría que depender Yo de De algún amigo Jefferson Gracias por tu compartido Gracias por compartir Con los cuatitos De provincia Y por tu like Te recomiendo Spiderman O te recordó A lanzadores De Fortnite Las dos cosas Me gustan ¿Sabes algo? Desbloqueé la última victoria De Rambo Dice Farid ¿En serio? La Spiderman regresa Como premio de consolación Es correcto A la verga Mi corazón Spiderman Dice Anthony El Poppy Playtime Lo tengo que arreglar Yo terminé enamorado De esa mujer Como lucha por su amorcito Si wey Si está bien chingón Marco Gracias por tu like Y luego En la primera pelea Me sacó de pedo Sub-Zero Tiró un Kamehameha Dice Peter Vamos a hacer una pose guineo Me sacó de pedo Es el primer enemigo Y eso que son De los enemigos normales Pero se ve que miden Como piches Dos metros O más Y se ven Imponentes Me inquietaron Me dieron miedo No mames Si vives en Nicaragua Tería paro Sería que no Estar leyendo Los comentarios Para que sabes algo Me da penas A ver Una pose guineo Dedicada pa'l Jeff Dedicada pa'l Jeff Y Más tarde Las de acá Me veo Me veo Me veo Ahí está Ahí está Dedicada pa'l Jeff Dedicada pa'l Jeff La del Capitán Guineo Para la otra Vemos y hacemos De De Borer O de los otros Güeyes Que ya no me acuerdo Los nombres Juan Nicaragua En Honduras Está perrón Los frijoles Dice Farid Casi tiro el micrófono Güey Casi tiro el micrófono Bueno Vamos A Por otro Personaje Contra otro Oponente Les recuerdo Que andamos jugando En línea Ajá Así Creo que alguien No estuvo practicando Dice Jayner Hola vaca Vamos a ligar Dice Pero si le fue Juléo a Spidey El lunes Ok Si le fue Julé No Dice Farid Que fue eso La del Capitán El sindicado Agachado Hacia atrás Hincado Me agaché Tantito Nada más Para que me vieran Porque si me agachaba Totalmente Iba a desaparecer Y no se iba a ver Pero Puedo hacer otra Al final del directo Si quieren Que escoja Jeff Y al final del directo Hago la de Rikun Puede ser Alonda dice Que Spiderman Que es su juego favorito Bueno Ya no se Cuando se llevo Tres ganadas Dos perdidas Ya no me acuerdo Me habían dicho Por ahí Quien Y el Resident 4 Lo estoy jugando En realidad virtual Shang Tsung A ver Vamos a ver Este Lo estoy jugando Fuera directo En realidad virtual Están los videos En el canal Banda Noob Dice Alonda Que otra vez Que repita con Noob A ver que dice el público No me va a mejorar La de La de Ay cual es ese Ah la de Guldo Guldo es el gordito No Vas a jugar el Rive Y claro que si hermano Ahí se los voy a traer Día 1 Se los prometo No dice El Luke Kane Ahora el Luke Kane Es de mis favoritos Ese estaría mejor Deja voy Dice César Señores Este me creo Informe Les dice Anthony Peter dice que si Que no Otra vez Nadie te pregunto Ahí en voz de Alondra Gracias César Por tu like Gracias hermano Y Si le vas a echar ojo A los videos De recién 4 Mejor aún Te lo voy a agradecer Mucho Gracias Gracias Hasta aquí Vivo Dice Farid Anthony dice Si Que buen dato Te aventaste Pero nadie Te pregunto Dice Alondra Ay cabrón Una vez tremenda Madrina Farid También dice Si Ahorita Se los pongo El sonido Es que estoy jugando En línea Y no le puedo Poner pausa Para poner el sonido No mames Si Se me va a quema La batería Del control No Que madre Vamos a cargar El control Después Luke Kane Dice Peter Orale Ni las manos Te dejó meter Norman Bueno Creo que ya fueron Suficientes peleas En línea Vamos al modo libre Para que le pueda Poner pausa Al juego Y pueda leer Los comentarios Si no No voy a poder Momento play Dice Farid Brutal Dice Alondra El finish Es que ese wey Me ganó Entonces ya Ya Todo fue responsabilidad De él Bueno A ver Vamos al modo libre Ahora si Me pidieron Luke Kane Mira Vamos a ponerle Su traje De Goku También hay otra Versión de Luke Kane Tatuado La cripta Dice ¿Quieren la cripta? A ver Luke Kane Con traje de Goku Si quieren Cripta Me dicen Cripta Dice Farid Dos votos A favor De la cripta Habemos Cripta Cripta Tres votos Orale Orale Me parece bien Cámara Entonces Esta es la Última pelea En el modo libre Y vamos a la cripta Gastarnos el bar Le mandé estrellas A viejos sabrosos Y me peló Cero milas No perdón hermano Ahora si Para eso Me regresé al modo libre Y me salí del modo en línea Para Poder ponerle pausa Le mandé estrellas Al viejo sabroso Y ni me pelo Cero humildad Ahora si Mira Aquí si le puedo poner pausa Para un susto chingón Como el de la semana pasada Vamos a ver Si ahora tocan sustos Como dice Farid Y Angelito A ver Deja Aquí si le puedo poner pausa Aquí si le puedo poner pausa Y ahora si Mi buen Anthony Gracias por esas Veintiocho estrellotas En total hermano Muchas gracias De todo corazón Mil gracias hermano Ahora si Aquí si Otro pedo Loco Eso está heavy Pero no te pregunté Dice Adona Tremendo dato Perturbador Dice Adona Si wey Mándalo a comer chorizo Dice Farid Ya bro Presenta morgas Yo quiero que me presenten A mi wey Morras a mi pues Agárralo como piñata Dice Farid Venga Dame nepe Dice Háblame Devuelvele el traje A Goku Dice Jainer Te digo wey Les digo que Este es mi homenaje A Goku Uy Oh fuck A la verga Dice Andali Vaca dijo que quiere Que quiere que lo presenten A él Oh Dice Jainer A poco me alburé Que momento Que bro No he visto a él Si vino Vino al inicio del directo Vino poquito tiempo Pero vino a saludar Y dijo que el viernes Se iba a quedar más tiempo Parece Goku De la película Culera Dice Angelito Y terminito Bota aceite o sangre Aceite hermano Te lo metió todo A ver Luke De cerca No Se me va a dar un chingo Bueno Vamos a la cripta ya Vamos a la cripta A ver Nanatsu Notasai O Dragon Ball Zeta Como no se que madres Es lo primero Pues Dragon Ball Zeta Hermano Mil veces mas A ver Esta vez Voy a tratar De revisar La cripta A profundidad Ahora si El Bt What Que es eso hermano Ah La banda La banda Te refieres Bakuno Que onda Angel Saludos Alias Luke Ah el Bt Es como la banda Como la banda Japonesa A ver Me voy a orientar Va Vamos a empezar Aquí La pelanca One Punch Man O Dragon Ball Z Casi cualquier cosa Que me pongas Contra Dragon Ball Z Voy a escoger Dragon Ball Z Hermano Ni Ran No hay medio Que también me encanta No Ni ese lo cambio Por Dragon Ball Z Es Bt Guy Dice Peter La banda Ah ok Entonces si te entendí Ok A ver Me voy a ir A partir del elevador Todo derecho Para no perderme Porque siempre me pierdo Aquí no hay nada Hay un camino derecho Y otro a la derecha Vamos a empezar Por el de la derecha Mi Gaber O Dragon Ball Z Dice la banda Ay no sé Tus nalgas Los caballeros del Zodiaco O Dragon Ball Dragon Ball Hermano Y eso que los caballeros También me gustaron mucho Bueno Aquí todos los cofres Están abiertos Te gustan las esferas Ay ya me quieren Meter el gol No Que pasó Que pasó Las de Bulma Que Yamcha decía Que estaban bien suavecitas A ver Ahí ya revisé todo Una siesta O Dragon Ball Ay que difícil Dragon Ball Aún así Tyron Gracias por tu like A ver Aquí todos los cofres Están abiertos También Gracias por compartir Con los cuatitos De provincia Cuate Gracias por tu compartida Tyron Muchas gracias Hay un camino Aquí hacia la izquierda Podríamos revisar ese Antes de irnos Hacia allá Hacia la estatua O veo hacia la estatua A ver Me da curiosidad Una cheve O Dragon Ball Eso también está difícil Tendría que ser muchas cheves Para que me decida Aquí me voy a empezar a perder Vamos a revisar allá Primero ¿Qué onda Ricky? Saludos hermano Gracias por tu like Un abrazo hermano Un abrazo Un gusto verte por acá Saludos Saluditos hermano A ver Alondra O Dragon Ball Z Ah que difícil La lejina dice Que está muy sabrosa Alondra Pero como no me consta Híjole Pues Dragon Ball Dice Farid Aquí está Otro elevador Para que no te pierdas Vaquita Ok Otro elevador Ok Esto da Hacia un lugar Cerrado Digo para irme acordando Para cuando Leys of Fear Pozo de Terror Ya lo jugamos hermano Y lo terminé Duró ¿Qué? Tres directos Dos me los chute yo Y uno el Capitán Vax Parro Busca más Con la venda Cofres ocultos Dice Farid En cualquier habitación Hay cofres ocultos En todas Aquí no veo ni uno Bueno Vamos hacia La estatua ¿Para cuando Directo de Terror? Dice Peter Ahí sí No sé No sé Próximamente Espero Hola de nuevo Hola de nuevo Yajiko En todas En todos lados Dice Farid A ver Y supongo que Resaltan los cofres ¿No? Porque No se ve Ni madres ¿Cuál es el número ¿Cuál es el número En la última semana? No sé ¿Qué día? Jueves El viernes Perdón Así pero Con otro signo No como hashtag Es como Con signos de admiración Aquí puedo ir Hacia la izquierda Mira Así como El segundo ángel El de abajo Ándale Ándale Así 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 Merito Así También está el comando Notify Para que Tío Fez Les avise Cuando andamos por acá A ver A la izquierda Creo que es por donde Llega uno ¿No? Pero busca en las orillas Dice Farid Mira que encontré Un pasillo Ya más de un año Dice ángel Órale A huevo hermano Tú sí sabes Madres 250 corazones Nada que me ayude Ahí están los comandos Muy bien hechecitos Este güey se ve cabrón Aquí puedo ir Hacia la derecha Es que no me quiero perder Banda O hacia acá Ya casi he dado dos años De ver el mejor contenido De sustos y risas Que nunca faltan Gracias angelito Gracias Gran comentario Buena vibra Buena vibre Ah mira Acá hay un cofre Muy escondidito Por cierto Me dieron Música nueva Y una tarjeta De combate Ok La música se agradece Me gusta tener Más música Guarida de Goro Más música Simplemente épico Te sigo desde que hiciste El doble del policía De la harina Ah sí Tú muy bien hermano Ese es un video De tiktok Banda Con ese video Me estrené en tiktok Ahí por si le quieren Echar un ojito Así debuté En tiktok Es que nadie me preguntó Acá hay otro cofre Acá hay otro cofre Me dieron una receta Esas se preparan Allá afuera ¿No? Yo apenas llevo Dos, tres meses Con el vaquita Dice Peter Tú también Muy bien hermano Tú también Apenas empezando Pero muy bien Y ahora ¿Dónde Madre salí? Te sigo desde La habitación De Vicente Fernández Dice Farid Ah no bueno De los más longevos Farid Y para cuando Nuevo video En Youtube Espero que Este mes Ya salga uno hermano A más tardar En julio Ahora sí Después que los videos De Youtube Son muy tardados Pero sí Ya Ahorita En estos últimos días Lo preparo Si me apuro Mucho, mucho, mucho Sale a finales De este mes No creo Sale a inicios de julio Como en dos, tres semanas Ya Casi vaquita Habrá un evento En vivo Con Ibai Y Vegeta Ay Dios Escucha El vaca En el cine El vaca En el cine ¿Qué juegos Tiene pensado Para julio Ninguno Ya saben Que no los planeo Yo casi Hasta el mero día Que ya lo voy a jugar Ahorita El único Que tengo planeado En el horizonte Es Cuphead La próxima semana El DLC Tan esperado El DLC Sí Es lo único Que se ve En el horizonte Y lo demás Que será Lo que Dios Quiera Bueno Ya revisé todo No sé si me faltó Usar el ojo De mis huevos La verga No mames A ver No bueno Busca un elevador Nuevo Que mejor que haya Más Spider-Man Un elevador Nuevo ¿Dónde wey? Pero Dime dónde Se ríe Pare Mamón ¿Por qué grites? Casi me caigo Hermano Pues veníamos a eso A la cripta Por sustos La banda Lo pidió Yo quiero Poppy Playtime 2 Dice Peter Chems Gracias por tu like Verga Me espantó Bien culero Eso dice Ángel La banda Me dijo Vaca Métete a la cripta Porque queremos sustos Y miren Se cumplió Anda más cumplidora La cripta Que antes Qué barbaridad Bueno Entonces ya revisamos Todo bien Hasta con el ojo Y todo Vaca ¿Para cuándo El animal Crocs Ah chinga No mames Qué buen juego Del YouTube Naranja Se ve que lo andas Jugando ¿Verdad? Te lo andas jugando Bueno Entonces ya exploramos Bien esta parte Yo digo que ya Y más después De tremendo susto Pues también Te falta Revisar más Pero en ese cuarto No ¿Sí? Según yo En ese cuarto Ya revisé Todo bien Es difícil Jugarlo con una mano Dice Farid Sí No Imagínate A ver Vamos a revisar Aquí a la derecha Y luego a la izquierda Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre Aquí hay un cofre ¿De por dónde De por dónde ¿Por dónde? No tengo la menor idea ¿O qué? ¿Por qué? Bueno Acá hay más cofres Eso es bueno Skin de Débora Mira un skin nuevo De Débora Ok A ver más cofre Corona de Dios Un accesorio Un accesorio para Cetrion Ok Talismán La máscara de los cuatro brazos Dice Ángel Ah ¿Tú la conoces? Ok No entendí Ni madres De lo que leí Ha estado de una manera Que ningún juego de terror Lo ha hecho Sí Si el Mortal Salió Una sorpresa ahí Es una sorpresa Este modo de juego Simplemente Tremendo Acá hay chingos De juguetes Y mamadas Hogar de mis huevos Bueno Ahí creo que me faltó Un pasillo Vamos a revisarlo Más sustos que sean Llamadas primeras De la tóxica Dice Ángel ¿Juar en línea Te dio bastante varo O no te diste cuenta? No Me di cuenta Desde el directo pasado Que tenía un buen varo Y que no lo había gastado Aunque seguramente También me dieron dinero En línea Pero sí Desde el directo pasado Ya tenía más de Cien mil Ahora sí Ya me da miedo Usar la venda Ahora sí Ya me dejaron ciscado Uy Memo mental Tengo que regresar Donde está la estatua E ir a la parte izquierda A ver si no se me olvida Lo gastas rápido Dice Farid Eso sí Eso sí Eso sí me he dado cuenta También Acá hay varios cofres Entonces ya tengo Ciento trece mil Otra skin de Sonia Amarilla Pásale una falda A la niña Dice Ángel En seis cofres Te lo gastas Dice Farid A ver Vamos Ahora el detalle Es ver dónde estarán Esos seis cofres A ver Aquí hay Acá hay unos Aquí faltaron unos Ok Una máscara de Noob Otra máscara nueva De Noob Esta se ve decente Aquí creo que fue La primera vez Que usé La madre esa De la venda Y me espantó 250 corazones No me alcanza Me la quito Ya me da miedo Usar la venda Vendaco Dice Farid A ver Por acá A la verga Güey No más Te creí Vas listo A la verga Ok Asustó Ligeramente menos Ya me agarró Más con el culo Apretado Ahí se ríe Farid Este sí Ya me agarró Más ciscado Ya me agarró Más ciscado Hace rato Me agarró Más flojito Te agarra Siempre en curva Dice Farid Sí que Llegué por acá ¿Verdad? Vaca el culo ¿Cómo? Apretado 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 Siempre te toca Socar Dice Farid Aquí ya voy a revisar Bájale un poco al grito Vaca Que cada día mejoran Quieren que Que le baje De volumen A mi grito Bueno Yo le bajo A ver ya Me norteé Ya me estaba regresando ¿Verdad? ¿Qué tal Pepe? Gracias por tu like Saludos hermano Bueno Entonces aquí ya Revisé todo Pepe 25 Saludos hermano Saludos A ver Revisé las orillitas Ya me fui por allá Aquí creo que ya está Bien revisado Según yo Sí Entonces vamos a ir Ahora sí Hacia donde yo decía A ver si es cierto ¿Cómo andan por allá? ¿Todo bien hermano? Me acaban de acomodar Dos sustos aquí En el juego Pero Todo bien Pero feliz Vaquita Ya no lleva Ocupa llevar el nepe Al gym Porque ya está mamado Dice Ah No pues ya no Así ya es otra cosa No hombre Qué felicidad Qué afortunado A ver Aquí hay Otro cofre Raro Este Qué pedo ¿Cómo? Es que aquí en el juego Me espantaron Hubieras visto Te hubieras reído Mucho hermano Miren un nuevo skin De barbaca Marquita ¿Cuándo me vas a mandar Unos taquis A Colombia? Dice Peter Unos taquitos Ya Ya hermano Te los mando Por Uber Eats A ver cuánto nos cobra Así que Varios cofres Aquí Hay otra skin De Frost Se ve Coquetone Coquetone A ver aquí Otro cofre Feliz noche Vaca Descansa Gracias No te preocupes Que descanses Tú también Bro Ya compraste La preventa De la peli De Thor La verdad No hermano Colombia Vicente Dice Pepe Se reí Peter Me me dieron Un skin De Kano No por nada Me hice Para Kano Ahora si ya veo Menos varo Ahora si ya veo Menos varo Ok Unos accesorios Para Kitana Y quien sabe Quien más Otro sombrero De Kung Lao Una receta Una receta Rostro barbárico De guerrero A China Según esto Creo que Lo siguiente Que puedo hacer Es hacer Recetas Pero creo Que es fuera Bueno no creo Es fuera De aquí De las tumbas Es en otro lado Imagínate Wink Favorita Aparte de Chuli Bayoneta Me gusta mucho Me acaban de Desbloquear Un Brutality De Baraka Sí Me gusta mucho Tubi También De Mier Automata La amo Ajá Dinero 15 corazones Ok Si junto 250 Ya me alcanza Para algún cofre Ahí Chidito Y ya Vamos a ver Aquí por la estatua También puedo romper Cosas Nada más que eso Me da flojera Porque luego Me da Bien poquito Como de 5 pesos Ahí manda Estrellas Pepe A huevo Hermana Gracias Gracias Como tú Acá hay otro Camino Banda favorita De música Bro Yo creo Que ahí Se irían Entre Kiss Y los Strokes Sí Te faltó Un cofre Abajo Dice Angelito En serio A ver Vamos a ver A ver Si ese me está Acabando el bar A ver Te refieres A este Es que este Es con otro Tipo de moneda Mira No me da la opción De abrirlo Si ese es Al que te refieres Bro Te favorito De videojuego Ah Que difícil Podría ser No sé Leon Leon De Resident 4 Snake De Metal Gear Solid Tal vez Creados Pero creo Que sería Más Entre Snake Por ahí O sea Que rockero Sí hermano Sí soy Más Rockero Llegué Por acá ¿Verdad? Sí Según Yo sí Y aquí Hay dos Caminos Otra vez Dos Corazones Aquí es Aquí es donde Estuvo bien Perro Pasar ¿Verdad? Ya me acordé Y ahí hay Cofres En medio Bueno A ver Ahorita Vemos Qué pedo Y el metal También lo escuchas Sí Por ejemplo De mis bandas Favoritas También yo creo Que es Metallica Seguramente Está en mi Top 5 Metallica Y dijo ¿Qué más te hayas Sorprendido? Que no esperabas Mucho Y valió la pena De los que más Me has sorprendido No sé si los esperaba Mucho No The Witcher 3 Es de mis juegos Favoritos Bloodborne También Y tal vez Sí aplica No me esperaba Tanto de esos juegos Y me encantaron Los dos Mucho Mucho Sí Esos juegos Me gustan Demasiado Fíjate Juegos que sí Me esperaba Y que no defraudaron La trilogía De Batman Hay uno Desconocido Que se llama Vanquish Salió En Playstation 3 Y 360 Y ya no tengo Bar Y también Y actualmente Está disponible Para computadora Ese juego Es una joya Es una joya Es de mis favoritos Así en la vida Tampoco me esperaba Mucho de Bayonetta Y me encanta El 2 Está aún mejor Y Sí Tampoco de Bayonetta Me esperaba Tanto Y están Muy chidos Miren Acá Dejo Cofres Pendientes Y Y hay una Escalera Aquí todavía Le cuelga Ya me acabé El barro Tenía razón Farid No tenía Tanto Barro Como yo Pensaba La única canción Que me gusta De Metallica Es One No Maches Hermano A mí me gustan Un chingo Nothing Else Matters Master Of Puppets Whisking The Yard La de One Es muy buena Obviamente Fuel No sé Hermano Tiene muchas Rolas Mucha Frank Frank Me mama Ahora videojuego De mayor decepción De mayor decepción Final Fantasy XV Me esperaba demasiado El trailer Me hypeó demasiado No es un mal juego Pero creo que Hypearon mucho En el trailer Se les pasó la mano Con el hype No está tan chingón Como lo que mostraron Pero Me la pasé bien Me divertí Pero Me esperaba mucho Mucho más También The Evil Within Está bueno Pero No está Tan chido Si os necesito Que daba para más Que onda Bacudo Que onda Milton Saludos Milton Gracias por tu like O sea La historia De Evil Within Creo que es lo que Lo salva Está chido Pero En cuanto a Gráficas Controles Y mecánicas Y mecánicas Es un juego Tosco Está 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 Como Sí Está Como Tosquito Y Slick No la he escuchado Sí 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 Me gusta No conozco tantas rolas Hermano Pero sí 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 entra Dentro de mis gustos Fíjate La más conocida De todas Que creo que es La de Before I Forget Me mama Perro Rolón Me gusta mucho Kiara ¿Qué tal? Kiara Gracias por tu like Hoy me pasó algo Súper raro Dice Milton ¿Qué te pasó Hermano? De seguro fue algo Mientras te la andabas jalando No me digas Ya él Gracias por tu like Saludos brother Bueno Me sobraron Mil varos Tiempo en la cripta 9 horas ¿Te cae? No mames 9 horas En la cripta ¿En qué momento? Gracias por compartir Con los cuatitos De provincia Cuate Güey esta madre Pues es casi como Un juego completo ¿No la chingo Ustedes? Oiga Gracias Kiara Por tu compartida También Mil gracias Bueno También por cierto Tengo que ver El mapa más seguido Si ahí está todo No sé por qué No lo ocupo Iba a ser directo Después de jalar Y me tragué un fusible Así que no hice nada Ah chinga Ah chinga Qué barbaridad ¿Las rolas de Green Day Ha escuchado? Sí hermano De Green Day Me gustan varias Sí Soy fan también Silent Hill O Last of Us Dice Ángel Difícil hermano Muy difícil Híjole Creo que de Last of Us Fíjate Hola primo ¿Cómo estás? Hola que tal Primita Saludos Saludos Primero Igual eso no veo raro Si me activaron los subs Y apenas tengo 500 seguidores No sé qué pasó Dice Milton Ahora el hermano Súper bien Súper bien Ahora sí A conquistar subs A ver Da tiempo para una o dos peleitas Ahí rápidas Y ver ahí Si hay algún brutality nuevo O alguna Jaladilla de las que desbloquee Igual que tal va El Mortal Kombat Bien hermano Chingos de cosas que desbloquear Es un juego con muchísimo contenido Si el Mortal Tiene harto contenido A ver Me voy a echar una Al azar Si quieren una en especial Me dicen FIFA o NFL No FIFA mil veces Masacre total Me imagino que también Has escuchado Escape Esa sí No la ubico Para que veas Ahí sí no Miren un nuevo skin De la Frost Sonia Pon Sonia A ver Vamos a esta skin Que casi no sale La noventera ya la vimos Pero esta no sale tan seguido Y al azar Mortal Kombat O Marvel vs Capcom 3 Ah la mierda Que difícil Yo pues estoy mal Primo Sigo enferma ¿Y ahora de qué prima? ¿Covid? Yo este Que difícil Híjole Es que ahorita estoy Me gusta mucho Mortal Kombat 11 Me están dando oferta El XL A5 Con algo Pero vendían el X A5 Y el L A otro 5 Buscando otro lado Estaba A5 Dice Milton Ah ching Pero Mortal Digo Marvel vs Capcom 3 Es de los juegos Que más he jugado En mi vida Wey Ah chingada No mames Le puse CPU contra CPU Wey Me mami Es mi Me mami Resident Evil Resident Evil O Cuphead Resident Evil Hermano Ah es que a ver A ver Creo que yo la estoy Cagando No está bien así A ver Cómo estuvo el pedo Final Fantasy O Legend of Zelda Zelda Bueno pues me enfermé Por el dolor de mi panza Y me subieron la temperatura Dice Kiana Ah Como una infección O algo así Cuál es el mejor El 10 o el 11 El 11 me gusta mucho más Hermano El 10 estuvo bastante decente Pero el 11 está Uff Uff Y recontra uff A ver wey ¿Por qué no le entienden esto? Shang Tsung Dice Farid A ver vamos por Shang Tsung Está bien no lo hice bien Quiero desbloquear su última victoria Dice Farid A ver vamos a ver He estado tratando de desbloquearla Hace un mes Dice Farid A la madre Eh Card o Smash Bros. Millie Eh Si te refieres al Millie específicamente Mario Kart Mil veces más Pero en el 10 está el tío Santiago O sea el Freddy No hermano Ahí no está El Freddy Krueger Está en el 9 El 9 también estuvo bastante bueno Pero Le faltaron invitados especiales Solamente tuvo a Freddy Krueger Y en Playstation 3 Tenía créditos No estaba mal Estaba bastante decente Pero Ya en el 10 Llegaron más asesinos seriales Estilo Freddy Krueger Llegó 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 The Predator Alien De la masacre de Texas Me falta el 9 Entonces Dice Milton Sí hermano Y el 9 está buenísimo De hecho La historia del 9 Está mucho mejor Que la del 10 Es más Incluso yo diría Que se da un tirito Con la del 11 Aquí la del 11 Está chido Ahí como Las paradojas En el tiempo Pero la del 9 Estaba chingona Chingona Bien larga Hasta empieza como Con la trama De la peli El 9 Tuvo el tío Créditos Y también En Xbox No pero Créditos no estaba En Xbox ¿No? En Xbox Estaba Freddy Krueger Y Créditos Bueno de hecho Confirmo Confirmo Porque tuve Tuve las dos versiones Para 360 Y para Play 3 Y créditos Solo lo podías jugar En Playstation 3 La vaca Pero hace como Un origen De la saga Al final De este ¿Verdad? No Si tiene A continuación Con el 10 La historia del 11 Mejor que todas las tramas Del pasado De Monster Como Dice Si es que Si está Muy mamona La verdad Es difícil De superar Trilogía De Batman O Uncharted Esa Definitivamente Más la trilogía De Batman Seguramente Mucha banda Escogería Uncharted Pero a mi La de Batman Se me hizo Muy chingona A ver Fatalities Distancia media Atrás adelante Abajo abajo Contrado Si estuve en ambos Te lo digo Porque lo tengo En el 360 En serio hermano Pero yo también Lo tuve en el 360 No puede ser hermano Porque La Créditos es Exclusivo De Playstation Hermano Te lo juro Te lo juro Por esta Es más Si quieres Si quieres Echarte una vueltecita A Wikipedia Carnalito Para que veas Que no te estoy mintiendo O sea Al final Estas reinician Todo porque Cambian algunas O porque Como Bueno El 10 Está conectado Con el 11 Porque El 11 Empieza Con el final Del 10 Si Es lo Es lo que Si recuerdo Izquierda Derecha Abajo Abajo Cuadrado Ahí está Demon's Souls O Bloodborne Esa está parejona Pero Bloodborne Si Bloodborne Me mamó Hermano Me encantó Mis juegos favoritos Así en la vida Fatality Shang Tsung Viene Apenas ya tomé Mi jarabe Para la temperatura Dice Kiana Siguetelo tomando Prima Siguetelo tomando Yo digo Que cuando acaba El 11 El final del 11 Es como un reinicio De la saga Ah Ya te entendí Eh Puede ser que sí Puede ser que sí Bro Sí Sí Puede ser que sí Eso sí Para que veas Chichis o nalgas Dice Ángel Creo que nalguitas Eh Eh Sí Un poco indeciso ahí Pero Ah sí Creo que sí Nalgas Sí Definitivamente Sí Bueno bandita Hasta aquí llegó el directo Hasta aquí ya llegó el directo Eh Muy bueno Mortal Kombat Muy bueno Como siempre No falla Grueso o largo No ¿Qué pasó? Así ya no leen Ahí sí ya no juego Bueno Yo me paso a retirar Bandita Regreso el viernes Regresa Spiderman Ahora sí puede ser Que sea la última oportunidad De Spiderman Ahora sí Dale vaca Buenas noches Buenas noches Mi Gainer Que descanses Que descanses Eh Nos vemos Acudo Muy bueno verte pelear Gracias mi buen Milton Gracias hermano Que descanses Bueno Eh Recuerden Eh Prendo directo Lunes, miércoles Viernes y domingo O sea que los veo El viernes Veramos Mortal Kombat Como sale la historia De los primeros juegos Pero que amen las cosas Como la muerte de Luke En manos de Raiden Y la digievolución De Shinnok Dice Angelito Es correcto Bye Dice Ángel Bye Eh Ahí nos despedimos De los Angelitos Saludos Saludos Me voy despidiendo Gracias bandita Gracias por Eh Sus Compartidas Likes Follows Estrellitas Muchas gracias De todo corazón Gracias por todo Recuerden Me encuentran En Instagram Eh Digo Youtube Instagram Y TikTok Como Vaca ALB Eh Buenas noches Mi vaquita Buenas noches Peter Que descanses Hermano Descansa Eh Ahora si Yo me paso a retirar Adiós primo Cuídate Cuídate Prima La cajita en el cine Dice Ángel Y Como dice Peter Así es hermano Nos vemos Hasta el viernes Y dice Bye Ya se Ya quiero asustarme Cinco minutos Más tarde Eh Bienvenido de vuelta Mi querido Raimundo Que está pasando Malditas drogas Corre Conséntrate Vaca Chido el video Eh Gracias Raimundo Vaca La risa macabra Oh 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 No mames Tres ricos Doritos Después Mamacita Rica Preciosa De mi vida XD Vamos a ver Si puedo regresar Por donde vine Ay No mames No mames Se pasaron de verga Corre Perra Corre Super fui Super fui Super fui Vete 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 No mames Monstruos The power of Christ compels you The power of Christ compels you Dios está aquí Y está aquí Tanto siento como el aire que respiro Ok no me la vaya yo a rajar aquí No me parece que este chico sea muy listo Híjole ¿A quién se le cayó el culé de fresa? Algo anda mal Salgamos de aquí Eh Aquí solo No mames No mames Qué pedo Ah pinche niña Una venda No puede llevar más venda No mames 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 Ah no bueno Si Bueno ¿Quién tiene hambre? Y no es Gracias por ver el video.